7.50 ¿Cuánto vas a decir más? ¿Esto, dónde se pide? 12 Cobran 10 y yo te doy los 2 a punto Bueno, cobran 10 y yo te doy los 2 a punto Bueno, cobran 10 y yo te doy los 2 a punto En el caso La que es el negocio de su 2 Dos antojos diferentes en un mismo día de humedad